Muy bien, el día de hoy estamos haciendo un video para los alumnos de quinto año de secundaria del colegio Manchibarona que tiene que ver con la condición, bueno, con la continuación del aparato reproductor. Como vemos aquí estamos realizando un corte traversal de un tubulo seminífero, un tubulo seminífero es toda esta porción donde se encuentran unas células madres que se llaman espermatogonias que van a originar básicamente los espermatozoides. Una vez que se realice la espermatogénesis, la espermatogonia se convertirá en espermatocito primario, espermatocito secundario y luego se convierte en espermátiles y a través de un proceso que se llama espermiogénesis se convierten básicamente en espermatozoides que viajarán obviamente por la luz del tubulo seminífero. Exactamente los espermatozoides se forman aquí en los tubulos seminíferos. Esta célula grande como vemos ahí se llama célula sustentacular, sustentacular o desertoli, también llamadas células nodrizas y son las que precisamente van a alimentar a las espermatogonias y también alimentan a los espermatozoides. Se dice que son células de sostén y de nutrición obviamente, ¿no? Estas células también van a producir una hormona que se llama inhibina y esta hormona va a inhibir a la folícula estimulante. Además, esta célula de certoli van a formar una barrera, una barrera hematotesticular de protección básicamente a los espermatozoides. Entre túbulos seminíferos y hidrotúbulos seminíferos encontramos las células intersticiales de Leidy que van a ser las que producen una hormona llamada testosterona, que es una hormona masculinizante. Bueno, luego vamos a mencionar el pene también llamado falopriapo y este pene falopriapo o priapo tiene la característica de presentar una cabeza que se llama glande, donde se encuentran los corpúsculos de Meiler, que es la zona de máxima excitación sexual en el caso del varón y está cubierto por una piel llamada prepucio. Esta piel llamada prepucio, contiene unas glándulas llamadas glándulas de Tyson, ahí está que producen una secreción llamada esmecma, que lastimosamente puede ser cancerígena. Por eso es muy importante el aseo del pene. A nivel del cuello, entre la cabeza y el cuerpo del pene tenemos un surco llamado surco balano prepucial y el cuerpo vamos a decir que está formada por tres cuerpos erectiles, dos cuerpos cavernosos, ahí está en la parte laterales y un cuero esponjoso. Si hacemos un corte traversal del corte, un corte traversal del pene, vemos así, los dos cuerpos cavernosos, uno y dos, que donde se encuentran unas arterias llamadas delicinas y cuando se llenan de sangre precisamente van a provocar la erección del pene, que está regulado por el sistema nervioso parasimpático. Y luego tenemos, miren acá, el cuerpo esponjoso por donde pasa la uretra, llamada uretra peniana o también llamada uretra esponjosa. Estos cuerpos erectiles van a estar rodeados por una fascia de buque, que es una fascia profunda y también va a tener su fascia superficial llamada fascia de coles d'artos. Bueno, finalmente tenemos ahí la raíz que se encuentra en el perimen. Hay un cuadro, por ejemplo, esta es una parte normal, ¿no? Cuando el prepucio básicamente se repliega liberando la cabeza del pene, que es el glande, pero cuando el prepucio no permite la liberación, por ejemplo, del glande y prácticamente hay una estrechez de prepucio pidiendo la liberación del glande, eso se llama fimosis, ¿no? Entonces ahí tiene que realizarse una operación, una cirugía, que se le llama circuncisión, ¿no? Precisamente para liberar la cabeza del pene, llamada circuncisión. Normalmente el miato urinario desemboca en la parte listal del glande, ¿no? Pero muchas veces se ha visto, por ejemplo, en algunos cuadros que el miato urinario, mirenme, desemboca en la parte inferior del glande o en la parte inferior del cuerpo, incluso del escroto, ¿no? Entonces ahí se llama hipospadias, pero cuando ese orificio está en la parte superior del pene, se llamará epispadias. Con respecto a las vías espermáticas, son van a ser las que van a conducir básicamente los espermatozoides, pero también los componentes del seme. Luego que hemos hablado ya de los de los lobulíos testiculares que contienen estos tubos, los seminíferos, una vez que se producen los espermatozoides aquí, entonces van a viajar luego por los tubos rectos, ¿ya? Los tubos rectos, que sería la primera vía espermática, los tubos rectos. Luego van a formar una red que se llama red de Haller o red testicular o red de testis, pero luego viajar por los 10 a 20 conductos eferentes. Luego llegan al epididimo y es aquí donde los espermatozoides maduran y se hacen fértiles y móviles, ¿ya? Pues es una pregunta de examen, donde los espermatozoides maduran aquí en el epididimo. Luego se dirige ya por el conducto deferente que mide entre 35 a 45 centímetros. Y este conducto deferente que vemos acá, miren ahí, ya llegando muy cerca a la vesícula biliar, se dilate y va a formar un ampollo. Y este conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal, van a formar un conducto llamado el conducto eyaculador. Pregunta de examen. Y este conducto eyaculador se va a unir con la uretra, se va a continuar básicamente con la uretra, para finalmente liberar todo los espermatozoides y el esperma, ¿no? Entonces la última porción sería la uretra, como vemos acá. Y la uretra tiene tres porciones, una porción prostática que pasa obviamente por la próstata, una porción diafragmática que pasa por el diafragma urogenital, o también llamada membranosa, y una porción esponjosa. Vamos allí. Entonces, la porción prostática mide aproximadamente entre 3 a 4 centímetros. La porción diafragmática membranosa mide entre un centímetro y la porción esponjosa mide 12 centímetros, ¿no? De acuerdo básicamente de la raza que estamos hablando. Ahora, vamos a decir también lo siguiente, que cuando un hombre, por ejemplo, ya no quiere tener hijos, entonces se puede realizar un cuadro quirúrgico llamado vasectomía. La vasectomía consiste en el corte del conducto diferente, o de los dos conductos, porque son dos que tenemos, ¿no? Se corta y luego se liga. Entonces, si la pregunta sería ahí, ¿cuál es la vía enfermática que se tiene que ligar y cortar para realizar la vasectomía? Sería el conducto diferente, ¿no? Uno de los conductos más largos de la vía enfermática. Bueno, finalmente llegamos a lo que son las glándulas anexas y tenemos ahí la vesícula seminal, que son dos, acá está. Tiene forma de la cáscara de humaní, ahí está, y es la que forma o que produce líquido seminal. Este líquido seminal básicamente representa el 60% del semen y contiene fructosa que va a dar la energía para la motilidad de los espermatozoides. También contiene vitamina C y el fibrinógeno. Tanto la vitamina C como el fibrinógeno es muy importante para la población del semen. Y además tiene las famosas prostaglandinas, ¿no? Esta prostaglandina van a hacer que cuando el esperma ya está ahí en la vagina de la mujer, ¿no? Va a estimular las contracciones incluso al útero para que los espermatozoides asciendan, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces contiene fructosa que le va a dar la energía para la motilidad de los espermatozoides. La próstata solamente es una, como vemos acá, va a producir el líquido prostático, ya, y recuerden que la próstata tiene forma de una nuez. Ese líquido prostático le da el aspecto lechoso al semen y también el olor característico al semen. Un olor a hipoclorito de sodio, o sea, ejía, ¿no? Tenemos allí que representa el 35% del semen, contiene lípidos, enzimas proteolíticas, fosfatasa ácida, también contiene fibrinolisina y además el ácido cítrico. Además tiene un antibiótico natural que va a proteger, obviamente, de cierta manera, de las bacterias al semen, que se llama seminalplasmina. Y contenemos el antígeno prostático específico, que es muy importante para detectar a tiempo problemas de próstata, incluso cáncer de próstata. Luego tenemos dos glándulas llamadas glándulas de cúpero de Mary, también llamadas vulvouretrales, y lo que produce básicamente es un líquido transparente. Este líquido transparente es muy importante porque actúa como un lubricante, ¿ya? Y además representan el 5% del semen. Entonces el semen va a contener espermatozoides, líquido seminal, líquido prostático y el líquido de la glándula de cúper o de Mary. Recuerden cuando existe una relación sexual y se va a dar la famosa eyaculación. La eyaculación básicamente es la expulsión del semen hacia el exterior. La emisión es cuando todavía el esperma está pasando por la uretra del pelo, pero cuando ya se libera hacia el exterior, ahora se llama eyaculación, ¿ya? ¿Y por qué eyaculación normal? Se dice que el ser humano debería liberar entre 2 a 3 mililitros de semen aproximadamente. El semen básicamente es alcalino, de cierta manera para neutralizar la acidez de la vagina. Hay que tener en cuenta que por cada mililitro de semen debería haber entre 80 a 100 millones de espermatozoides aproximadamente. En la parte femenina, en el aparato sexual femenino, encontramos las glándulas anexas, ¿no? Como por ejemplo las glándulas mamarias se podría considerar. Y también tenemos órganos internos y órganos externos, ¿no? Los órganos internos, como vemos allí, serían, sería básicamente la vagina, el útero, con todos sus componentes, sus capas, miometrio, miometrio y perimetrio, las trompas de falopio y los ovarios, ¿no? Y finalmente los órganos externos que forman la vulva pudendo. Vamos a ver quién forma la vulva pudendo. Esto sería la vulva, los órganos genitales externos. Ahí tenemos el monte de venos, que presenta una vellosidad, presenta vellos públicos y toda esta zona presenta grasa, el monte de venos. Tenemos el clítoris, que es el órgano de máxima excitación sexual en la mujer. Vamos a decir que el clítoris es un pene, prácticamente la mujer, que presenta glande, presenta prepucio y presenta los famosos corpúsculos de Meissner, ¿ya? Es homólogo básicamente al glande del pene. El miato urinario obviamente le sirve para mencionar, por ahí sale la orina, y esta abertura que vemos acá se llama introito vaginal, ¿no? Esto sería el orificio vaginal, pero esto es el introito. Bueno, hay un agujero que se llama introito vaginal. El imen es un tejido elástico, básicamente, que determina la virginidad en la mujer. Los labios mayores son estructuras que tienen cierta pigmentación y tienen vellos, y los labios menores son repliegues de piel, ¿verdad? También llamadas ninfas. Los labios mayores son homólogas básicamente a la próstata del varón, ahí está, y habían mencionado que el imen es una membrana básicamente elástica, que tiene un agujero que se llama introito vaginal, y por ahí se va a salir obviamente la menstruación, cuando la mujer comienza a menstruar, ¿no? Cuando hay una perforación de este imen, ya sea de repente en la primera relación sexual, se van a formar las famosas carúnculas y meniales, carúnculas y meniales, pero cuando ya luego del embarazo, obviamente el niño sale por aquí, entonces se van a formar unos repliegues de piel llamadas carúnculas mirtiformes, ¿ya? Llamadas carúnculas mirtiformes. Hablando de la menstruación, cuando, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el introito vaginal está cerrado automáticamente? Entonces no va a salir la menstruación, y ahí eso se llama hematocolpo, tendríamos que realizarle una cirugía y un pequeño corte para que la mujer le viera la menstruación, ¿ya? Muy bien. Otro cuadro muy importante, recordar que la primera menstruación en la mujer se llama menarquia, y la última menstruación en la mujer se llama menos pausa, ¿ya? Dolor al dolor, por ejemplo, cuando se da la menstruación se llama dismenorrhea, ¿ya? El dolor menstrual recibe el nombre de dismenorrhea. En los otros no reproductores internos tenemos una vista anterior, tenemos ahí la trompa de falopio que realiza el transporte básicamente de los del gameto, y es aquí donde se da, va a dar la fecundación exactamente en una zona que se llama ampolla, luego tenemos el ovario, ahí está, el útero donde va a desarrollar y se va a nutrir el nuevo ser, y sería la vagina, ¿no? Esta posición del útero que vemos aquí, mirando para allá, recibe el nombre de anteversoflexión, ¿ya? Esta posición clave que puede ser pregunta de examen se llama anteversoflexión, aquí tenemos básicamente la vagina, y vemos algunos límites como la vejiga y el rey. Muy bien, en los otros no reproductores internos, como ya lo mencioné, esto sería la famosa trompa de falopio que tiene zonas, una porción que está dentro del útero que se llama intramural, luego viene el ismo de barcote, de la trompa, luego viene la ampolla, aquí exactamente se realiza la fecundación, aquí se unen los gametos en un tercio externo de la trompa de falopio, y esta zona que está en comunicación con el ovario se llama infundíbulo o pabellón, que es la que capta el ovocito 2.